Botella tras botella ando tomando, no olvidarme de ella De ella, de ella no más hablo en todas mis medas A mis compás bien hartos traigo ya Me dicen güey ya la tienes que superar Pero yo no puedo, pa' ser sincero yo ni quiero Mejor su recuerdo me lo bebo, los tragos me saben mejor Ando tomando queriendo olvidarte, pero no puedo porque te recuerdo Ando bien grise desde que te fuiste, ando borracho y te estoy recordando Quiero llamarte, pero el orgullo me gana primero Eres un sueño, bella y tan falsa, te quise yo mucho Pero jugaste, dime que ganaste, solo lastimarme Ahora queriendo olvidarte me pongo borracho Recuerdo tu aroma, tu piel, el sabor de tus labios me vuelven tan loco Quizás mañana serás un recuerdo, pero por hoy sigo tomando Salud por ti me supiste olvidar, dime la receta para olvidarme Botella tras botella ando tomando pa' olvidarme de ella De ella, de ella no más hablo en todas mis vidas A mis compás bien hartos traigo ya Me dicen wey ya la tienes que superar Pero yo no puedo Pa' ser sincero si yo ni quiero Mejor su recuerdo me lo bebo Los tragos me saben mejor De ella, de ella, de ella, de ella Gracias.